Como os dije ayer, se ha aprobado, aquí lo veis, 343 votos favorables, la tramitación parlamentaria de la regularización extraordinaria de personas extranjeras que se encontraban ya en España y que aún están en situación irregular desde el 1 de noviembre del año 2021 para atrás. Este es el punto de partida para que la regularización se apruebe ya de una vez por todas y se puedan beneficiar todos estos extranjeros que estaban ya en España antes del 1 de noviembre del año 2021. Os mantendré informados. ¿Vais a preguntar? Pues sí. Los socialistas vamos a votar esta tarde a favor de la toma en consideración de la ILP, de la Iniciativa Legislativa Popular, sobre la regulación de inmigrantes y después en el trámite parlamentario enmendaremos. Están a las puertas del Congreso. Hoy es una oportunidad histórica. Han superado de largo el medio millón de firmas que exige la ley para poder presentar una iniciativa popular. Reclaman un nuevo proceso de regularización, el séptimo de la democracia, esta vez dirigido a migrantes que llevan en España desde antes de noviembre del 21, muchos de ellos esenciales durante la pandemia. Trabajos fundamentales para la sociedad como son el trabajo de hogar y cuidados, todas las áreas de servicios. Les apoyan 900 colectivos y entidades. No tenemos ningún problema en que pueda venir gente de fuera a trabajar porque, insisto, entre otras cosas, hay empresas buscando trabajadores. Un tercio del medio millón de potenciales beneficiarios son menores. Hemos visto casos de deportación de chicos de 18 años que ni siquiera habían nacido en esos países a donde han sido deportados. La mayoría de las formaciones apoyan que el Congreso tramite la iniciativa, aunque, por ejemplo, el PSOE defiende cambios en el texto. Queremos enfrentarnos a este fenómeno de la inmigración de manera inteligente y razonable. No se trata ni de barra libre ni de cerrar fronteras. El PP todavía no ha tomado una decisión. Tener mucho cuidado con que lo que podamos hacer pueda suponer un efecto llamada. Vox se opone la votación a última hora de la tarde.